Antes de empezar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, iniciemos de una vez. Muy buenas a todos, yo soy Simots, y hoy les traigo un nuevo vídeo de teorías y especulaciones de GTA San Andreas. Hoy hablaremos sobre qué hubiera pasado si Tempendi mataba a Carly Ned of Terrain, la misión final. El reto esta vez será de 3000 likes, así que no olvides dejar tu pulgar arriba para continuar con la serie. En fin, ya saben que para hacer este contenido uso datos irrefutables del juego, ya sea frases, misiones, etc., y también uso especulaciones creadas por mí, u otros usuarios que también están interesados en el tema. Sin nada más que aclarar, comencemos. Cuando hablamos de End of Terrain, hablamos de una de las mejores misiones de GTA San Andreas. No lo digo yo, sino la gran cantidad de jugadores que sienten una mayor preferencia por esta misión. La trama es muy sencilla, luego de haber conquistado unos cuantos territorios, Sweet nos informa que una banda revela la ubicación de Big Smoke, ya que este estaba escondido en Los Santos. Es así como ambos hermanos deciden ir al escondite para acabar de una vez. En el camino nos toparemos con muchas bandas callejeras, como Los Balas, Vagos, Rifas, etc. Pero, a medida de que vamos avanzando, CJ está a punto de acabar con el que solía ser su amigo. Es así como luego de muchos disparos, Big Smoke cae rendido para fallecer. Es así como muere este personaje, asesinado por Carl Johnson. Pero unos instantes después, aparece el oficial Tempendi, un policía corrupto capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener lo que busca. Dicho policía trata de asesinar a Carl con una escopeta de combate, pero fracasa en ello. Es así como CJ debe perseguirlo, ya que este tenía pensado escapar, pero no logra hacerlo, pues cae del puente de Gantón. Sin duda, es un buen final para un juego. Pero, ¿se imaginan si Carl resultaba muerto por las balas de Tempendi? Con esto, digo que Tempendi en vez de fallar las balas frente a CJ, le pegaba dos tiros en la cabeza. Pues para empezar, Carl habría caído muerto al instante, ya que la escopeta de combate es muy intensa, y no dejaría posibilidades para que este escapara. CJ caería muerto al instante de ser disparado. Así es como Tempendi acaba con la vida de este pandillero, ese que le hizo muchos trabajos, y que tarde o temprano tenía en sus planes asesinarlo, para no dejar rastro de su escape, ni cabos sueltos. Sweet aún no se enteraría de esto, porque él estaba afuera en su auto, esperando a que Carl salga, pero ya sabemos que esto no iría a pasar. En su lugar, saldría Tempendi sano y salvo, pero Sweet al verlo, se colgaría en el camión como es en la versión original. Sweet estaría colgado unos minutos, pero pronto saldría un policía a pisarle las manos para que este se caiga, y muera del impacto contra el piso. Además, como no estaba Carl Johnson, no habría nadie para salvar a Sweet, y sin duda este moriría. Así es como Tempendi queda sin ningún rival, y puede escapar perfectamente de los Grove Street, ya que nadie se iba a emprometer en su camino. Tempendi llegaría al aeropuerto de Los Santos en el carro de bomberos, y un avión estaría esperándolo para salir del estado de San Andreas. Acá yo no sé a dónde iría, quizás iría a Liberty City, o Vice City, para así seguir con sus crímenes, y poder escapar cuando esté en problemas. Así este policía corrupto escaparía de la justicia, dejando a muchos muertos atrás, entre ellos los hermanos Johnson, los líderes de Grove Street. Tempendi se iría sin remordimiento, pues él como dije antes, era una persona capaz de sacrificar a quien sea por obtener sus metas. Con Sweet y Carl muertos, no habría ningún líder de Grove Street, Kendall no podría serlo, ni César, porque ya era miembro de los aztecas. La banda iría en decadencia, los territorios serían controlados por los balas, conquistando todo lo que alguna vez consiguió CJ. También cabe decir que la banda volvería a las drogas, los families ahora no serían más que un chiste para las demás bandas. César y Kendall probablemente se irían a vivir a San Fierro, a sacarle provecho al garaje, o a las venturas, para trabajar junto a Woof y en el casino, y digo que se irían sí o sí, porque ya no hay motivos para seguir en una ciudad controlada por los balas. Además, los recuerdos que tiene son fatales, ahí perdió a su madre, a su hermano menor, a Sweet, y a Carl. En mi opinión, el barrio Grove Street estaría como en la versión de GTA V, completamente controlado por los balas, por la ausencia de su banda rival, los families. Poco a poco esta banda se iría extinguiendo, con esto no me refiero a que solo van a irse unos cuantos, sino a que solo van a quedar 15 miembros como mucho, y al igual que los otros, van a ser drogadictos y dependientes de los balas. Quien sabe, quizás algo similar pasó con CJ luego de la misión final, por eso después el barrio está controlado por los balas, debe haber algún motivo por el cual esta banda se debilitó tanto, y yo creo que tiene relación a la muerte de Carl. Me gustaría que ustedes dejaran su opinión en los comentarios, a las mejores teorías les daré un corazón, y prometo leer absolutamente todos los comentarios relacionados al tema, o al menos la gran mayoría. Y hasta acá el vídeo cracks, espero que les haya gustado, ya saben que si la teoría les gustó pueden dejarme su pulgar arriba para seguir subiendo más contenido como este. Comparte este vídeo con tus amigos, no sean unos pajeros, con eso me ayudarás a seguir creciendo en mi canal. Comenta que crees que hubiera pasado si CJ era asesinado por Tempenny en la misión final, y si crees que hubiera sido similar a lo que yo dije. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique de toda mi actividad en el canal. Pronto traeré más teorías y especulaciones, espero que dejen sus ideas para continuar, sus ideas siempre serán vistas, las mejores serán llevadas a cabo. En fin gente, yo me voy despidiendo, soy Simots y les dejo con los saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!